Proyecto Amarra Proyecto Amarra Proyecto Amarra Proyecto Amarra La idea es poder ya ofrecerles a todos los que deseen participar del proyecto actividades concretas en las cuales pueden participar. Una es la identificación de corresponsales, de personas que nos pueden permitir justamente recaudar esa información, si la información fuese impresa, escanearla, ayudar de alguna manera a tener colaboradores para construir la información que se publicita en el proyecto. Por otro lado es la invitación a otros diseñadores a participar. Contamos ya con la aceptación de una diseñadora, Sandra Fernández, que va a estar desarrollando una colección elaborada en materiales distintos a los que ya se han ido desarrollando para poder justamente diversificar lo que nos representa en nuestros idearios, digamos, el Emporio Comercial de Galmarra. En el tema de actividad virtual también, aparte de los corresponsales, poder tener una actividad constante en términos de difundir la información, tratar de establecer una red mucho más fuerte, difundir más el mensaje de alguna manera de activismo, de toma de conciencia de, también un mensaje de preocupación sobre todo lo que acontece dentro del Emporio Comercial. Otro de los proyectos que van a estar próximamente publicitados dentro de la misma estructura de Proyecto Amarra, o de las actividades, perdón, es la apertura de un, o bueno, la publicación de un concurso. Se va a convocar a distintas personas a participar también de concursos que trasciendan o que de alguna manera lleven el mensaje de Proyecto Amarra también en plataformas artísticas. Hay gente que no esté estrictamente relacionada también con el Emporio, va a poder ver de qué manera participar y con actividades concretas que van a estar publicadas constantemente en nuestra página web.